Hemos hecho un estudio después de 5 años de funcionamiento de un programa que realmente es muy bueno para la inclusión social y para que fundamentalmente las familias se sientan protegidas por parte del Estado desde ANSES junto con el doctor Bernardo Klisberg para ver los impactos reales de la Asignación Universal por Hijo en las familias. Hemos entrevistado 4.000 personas. En investigación social una muestra de 4.000 personas de todo el país es considerada una muestra que tiene un margen de error bajísimo, menor al 1%. El resultado en escolaridad es muy importante. Los chicos que reciben Asignación Universal ganaron, como muestra el informe con muchísimos cuadros estadísticos, un año más de escolaridad. O sea, si no tuvieran Asignación Universal, tendrían un año menos de escolaridad. Entonces eso significa que 3.500.000 niños argentinos tienen un año más de escolaridad gracias al programa. Bajó la decisión, bajó la repitencia, bajó el abandono escolar. Se modificó toda la relación de la familia pobre con la escuela, como tienen el 25% de sus ingresos asegurados y en forma regular. O sea, saben que todos los meses van a tener. Entonces van a buscar trabajos de mejor remuneración. E invierten en capacitaciones. Y además saben que sus hijos van a ser diferentes. Porque sus hijos a través del programa van a poder terminar lo que ellos no terminaron. Fundamentalmente lo que queremos nosotros resaltar, que es una política que es trascendental para justamente que haya un poquito más de justicia en la Argentina, justicia social. Nosotros siempre decimos por la Argentina durante muchos años pasó, por decirlo de una manera, una topadora, ¿no? Y eso dejó heridas muy profundas en las familias, en la vida comunitaria de la Argentina, en los barrios. Y subsanar esas heridas va a demorar muchos años. Y la Asignación Universal viene a dar, me parece, en la tecla con esta idea de poder desde el Estado incluir a aquellos que por distintas razones no están incluidos.